Los esgrimistas bugueños quienes integraron la selección Valle de este deporte lograron sumar en la tabla general de medallería gracias a su desempeño en el Campeonato Nacional Infantil y Juvenil que se realizó en Bogotá. En la capital de la República se realizó el Escalafón Nacional Infantil y Juvenil de Esgrima, el cual contó con la participación de varios departamentos. Fue así como el Valle del Cauca con los deportistas bugueños logró sumar varias preseas. Medalla de oro con Valentina Triana en espada femenina y oro con Alex Roberto Nagles. Plata en espada con Andrés David Librero Zorosco y John Davey Arias. Igualmente se logró bronce con Alejandro Martínez. Al final fueron cinco medallas de oro, tres de plata y dos de bronce para un total de 10 preseas logradas en el Escalafón Nacional Infantil Cadetes y Juvenil Bogotá 2018. Hay que recordar que estos deportistas están a cargo de la licenciada Olga Lucía Quevedo. Uy, le han gustado lo a Isa, CNC Noticias Buga.